42, y estaremos dando lectura al verso 5, verso 10, vamos a saltarnos de un solo, nos vamos a hacer corrida la lectura. 42, 5, y luego nos saltamos al 10, y de allí seguimos leyendo en adelante hasta donde yo le diga hasta allí. 43, dice la palabra del Señor de la manera siguiente, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. 43, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Jod, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Jod. 44, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él el pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal 45, que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos, y cada uno de ellos, le dio una pieza de dinero, y un anillo de oro, y bendijo Jehová el poster estado de Jod, más que el primero, porque tuvo 14 mil ovejas, y 7 mil camellos, mil yuntas de bueyes, y mil asnas, y tuvo 7 hijos, y 3 hijas, repita conmigo el verso 13, y tuvo 7 hijos, y 3 hijas, por favor tome su asiento, si es tan amable. El tema que vamos a desarrollar en esta noche, es el siguiente, los frutos que trae la restauración en la vida de una persona, repito, los frutos que trae, los frutos que trae la restauración en la vida de una persona. Para iniciar la temática de esta noche, ya todos los que nos dedicamos al estudio de las Sagradas Escrituras, conocemos el contexto de lo que sucedió en la vida de este personaje, que muchos, no aprecian, así lo voy a expresar, la situación en la cual, él estuvo, cuando lo perdió todo. Y quizás, hermanos, siendo un poco curiosos, cuando yo decía la expresión, no aprecian, alguien lo diría de esta manera, ¿cómo alguien va a apreciar la situación difícil o negativa que le acontezca a esa persona como ser humano? O sea, si la situación es negativa, lo que hacen muchas veces es tender a causarnos desánimo en nosotros. Es como a tratar de detener, quizás la felicidad no completa, la cual tenemos aquí en la tierra, pero al menos, quizás es una felicidad que tiene su dependencia en las cosas que nos rodean, hablándolo literalmente, materialmente. Entonces, ¿quién de nosotros podrá escoger y apreciar una situación difícil que va a venir como a truncar la felicidad, a truncar nuestro caminar de ser bendecidos? Nadie. Entonces, cuando se trata de escudriñar el contexto de Cobb, nadie aprecia lo que le sucedió. Para ser más específicos, él perdió sus hijos, él perdió sus bienes materiales, él perdió hasta la salud física, él perdió inclusive hasta la confianza que su esposa le tenía en lo personal a él. Nadie le gustaría estar en los zapatos o en los calcetines de Jot, así como lo decimos en salvadoreños. Nadie, nadie le gustaría estar en ese tipo de condición y nadie aprecia, porque lo que menos nosotros buscamos es eso, en lo que pensamos es en eso, pero que en sí, lo que más pensamos son en las bendiciones. Pero la otra pregunta sería, el por qué este personaje tuvo que sufrir tantas cosas difíciles. Bueno, la respuesta está en la misma Biblia. Y será de que Cobb parece ser que atravesaba por cierto tipo de situaciones que él mantenía internamente en su corazón. Parece ser que algunos escritores dicen que todavía él guardaba como cierto tipo de orgullo en su corazón. A tal grado entonces que cuando una persona, si está en el propósito de Dios, y Dios estima, ama a esa persona, Dios no lo va a dejar en esa postura. Es decir, Dios va a tener que proceder a labrar un carácter en la vida de esa persona. Bien dice la escritura que lo que Dios inicia es lo completa. Nunca nada Dios lo deja a medias. Por eso la Biblia dice en Jeremías que él es el alfarado por excelencia. No lo dice, así como lo estoy yo ahorita, parafraseando. Pero en sí, él es el alfarero, el cual toma el barro y hace del barro la vasija que él quiere hacer. Si en el proceso, cuando él está creando, dándole vuelta a la rueda, la cual utiliza el alfarero, y donde él ha colocado, allí donde se especifica, en donde se debe de colocar la masa de barro para poder moldear con las manos, es decir, para darle forma, si la masa sale mal y le sale fea, él puede volver a hacer de la masa lo que él quiere, hasta que la masa de barro esté completa. Entonces, ese es el proceso de Dios con el cual él trata con los seres humanos. Si usted, Dios lo tiene en la mira, y Dios lo ha incluido en su propósito, entonces de igual manera, usted, en usted, Dios va a formar un carácter, un perfil. Quiero que levante su mano y diga estas palabras conmigo, Dios forma un carácter en mi vida. Fuerte, Dios forma un carácter en mi vida. Por eso es que me recuerdan las palabras, está en uno de sus libros, Martin Luther King, uno de los defensores de la raza de color en los Estados Unidos, el que peleó no con armas, sino pacíficamente, para que los morenos de color en los Estados Unidos tuvieran sus derechos. Él escribió estas frases que a mí no se me olvidan, y me gusta cada vez que estudio. Él dice, Dios tarda años en labrar un carácter, porque así es el ser humano. Aunque Dios, Dios es Dios y es poderoso, no hace las cosas así, a la rápida. Es un proceso en la vida del ser humano. Él puede hacerlo, pero él lo hace así, de esa manera. Entonces dice este escritor, tarda años en labrar un carácter en la vida de un ser humano. Y cuando tarda esos años en labrar un carácter, entonces, viene y le hace saber en ese mismo libro al ser humano que habrá de pasar por ese proceso de labrar un carácter, de recibir que Dios lo moldee en la piedra. Dice, y cuando Dios labre tu carácter, dice, cada lágrima que derrames, cada lágrima que salga de tus ojos, eso mismo, servirá, para poder fortalecer, ese carácter que Dios está moldeando contigo. Porque en el proceso vamos a derramar lágrimas. Así va a ser. Y muchas veces vamos a decir, ¿por qué conmigo? ¿Por qué este plato si yo no lo merezco? Pero, todos lo merecemos. Y máximo cuando alguien esté en el propósito de Dios. O sea, todos merecemos que Dios trate con nosotros. El problema es que Dios no tratara con usted, ni conmigo. sería entonces estar excluido de su propósito. Y viene este mismo escritor, dice, de acuerdo a la cantidad de lágrimas que tú derrames, así será de fuerte tu carácter. Dios tarda años en labrar el carácter, pero viene, yo le pongo como ejemplo porque, hacia ese desarrollo vamos en los textos. Dice, si Dios tarda años en labrar el carácter en la vida de un hombre, Satanás, trata segundos, es decir, cuando él se mueve para destruir, se lleva segundos en destruirlo. Imagínense, tanto es el costo de Dios con nosotros, que cuando nosotros nos descuidamos, en segundos, usted está derribado. Lo ha perdido todo. Y tanto que le costamos a Dios. Pues así sucedió con Jod, un hombre que la Biblia llama perfecto, pero que guardaba cierto tipo de cosas en su corazón. Orgullo. Y muchos dicen, el orgullo no es dañino. Usted dice, el orgullo hace que usted no crezca espiritualmente. El orgullo hace que usted no ame con libertad de corazón. El orgullo hace que usted no se desarrolle. El orgullo hace que usted sea un carnal. El orgullo hace que usted nunca acepte la voluntad de Dios. El orgullo hace que usted nunca se someta. Ahora se da cuenta, Juan dañino, dañino es en la vida del ser humano, el orgullo. Cualquiera puede decir, ah, si todos somos orgullosos. Sí, pero Dios te va a labrar. Te prepárese ahorita. Porque Dios, lo que quiere hacer de usted, es una persona humilde. Una persona humilde. O sea, la humildad es lo opuesto al orgullo. De ser humilde, es ser una persona que acepta la voluntad de Dios. Una persona que es sumisa a esa la voluntad, porque no tiene orgullo. Por eso es que una de las cosas de las cuales, hermanos, el Padre se sentía complacido y contento de su Hijo Jesucristo cuando Él vino hace dos mil años. Fue de eso que Él era sumiso. Él nunca vino a hacer su voluntad a Cristo. Vino a hacer la voluntad del que le envió. Y por eso es que el Padre puede expresar, cuando Cristo sale del agua, cuando lo notiza, Cristo dice, perdón, Dios dice de su Hijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. La palabra complacencia significa en quien tengo contentamiento. O sea, el Padre está diciendo, me siento regocijado porque mi Hijo el cual envió la tierra hace mi voluntad. De una persona orgullosa dice, ¿y para qué voy toda la semana al culto? Un orgulloso dice, ¿y para qué voy a gastar más dinero, pues? Ay, toda la semana me van a estar pidiendo ofrenda. Pero alguien que es humilde dice, no importa si salgo noche o temprano, es mi cita con Dios toda la semana. Alávenle que Él vive en esta noche. El orgulloso es, aquel que no quiere que le roben su tiempo, que lo dedica a la televisión. Ese es el orgulloso. Me van a interrumpir mi descanso, mi relax. Pero el que es humilde acepta la voluntad de Dios. Entonces, Dios tiene que tratar. Le estoy dando un contexto apropiado, hermano. Y comenzó a tratar con la vida de este personaje. O sea, que lo que le estoy diciendo es que una persona de ese tipo está arruinada. Y pénseme, si usted guarda orgullo, usted está arruinado. Usted está acabado, pues. Usted es como un rompecabezas que está hecho añicos. Ay, si no para eso me trajeron a la iglesia. No. Le trajeron aquí. Primero le hablo de cómo está su condición y de cómo está la condición de este hombre. Sus hijos, buena familia, buena esposa, tenía mucha plata, le decían el Señor mucha plata. Era el más reconocido en este lugar. Pero orgullo, ahí lo mantenía. Entonces, cuando una persona está así, está chañicos, pedazos. Si alguien está hecho pedazos, entonces, ¿qué necesita? Usted dirá, y para eso me trajeron, lo vuelvo a repetir, para decirme cómo estoy. No. Yo le traje para darle una buena noticia acá. Que su vida necesita restauración. Levante su mano y diga, ¡Ay! Es mi día de restauración. Prepárese. Personas que creen que solo el fornicario, el ladrón, el pandillero, el asesino es el que necesita restauración. ¡No! Las iglesias evangélicas están pagadas de gente que necesita restauración. Pues esta semana la declaramos de victoria. Esta semana la declaramos de impacto. ¡Diga gloria a Dios! Es decir, que hay gente inmiscurida ya con una mantelina, con camisa manga larga, con biblia, ya no matan, ya no roban, pero son un atajo de orgullosos. Hay pastores orgullosos, hay predicadores orgullosos, hay viejas orgullosas, hay viejos orgullosos, hay jóvenes orgullosos. gente plagada de orgullo, hay, a mí no me gusta que me griten, pues vayas al diablo. A mí no me gusta que me hablen así, ¿y cómo quiere que se me hable? Si esto es lo que restaura, si la palabra es la que vivifica y da vida y vive en abundancia, ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! Como orgullosos que no pueden permitir el darle libertad al Espíritu Santo, yo, llorar, huir. Pues aquí desde que entra tiene que volverse un chillón. Traiga su pañuelo grande para que se suene el botón de mocos. Aquí no tiene que estar pura momia. Que sea una caja de bic, comprese una cebolla y tráigala. Pero hay gente que dice, yo, sentarme en la par de esa piojosa. ¿Y usted quién era antes, pues? ¿Quién era usted antes? Yo, sentarme en la par de ese muchacho que fue pandillero. ¿Y quién era antes usted? Usted era una cura de gracia. Por la gracia de Dios está aquí. Por la gracia de Dios el Señor lo restauró. ¿Cuántos dicen amén, 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 amén? Somos lo que somos por la gracia. De Dios. Ahora se da cuenta de que es tan plagada la iglesia hoy. Si la señora que iba a todo pintarraigado se dice, ¡deja la pintura! ¡Ay, yo no! Pues necesita ser restaurado, mamita. Si hay cipotes que todavía andan de coquetos. Es porque hay cipotes que a buscar mujer vienen aquí. Yo no sé por qué están en el liderazgo de ustedes. ¿Qué viene aquí? Apenas seis meses tiene y anda con cipotas. Diga mejor que a mujer vino a buscar que cipotas también que a buscar marido viene. mire, llévese ese cipote de una sola vez para la calle que la preñes tú. Pero déjese de seguir aparentando ser cristiana, mamita. Quítese esa mantelina, hombre. que también quítese esa ropa que carga. Deje la vida a un lado. Y hay que decidirse a ser genuinos. ¡Fuera fuerte! ¡Yo quiero ser genuino! ¡Fuerte! ¡Yo quiero ser genuino! ¡Pero no estamos jugando! ¡Así hay gente plagada en las iglesias! ¡Regada! Por eso es que tenemos que tener cuidado a quien le decimos Dios le bendiga. ¡No basta! ¡Salí, hombre! ¡Gente orgullosa! ¡Ya no vuelvo a venir a esa iglesia! ¡Maleducado! ¡Ese cavernícola Wilber! Pero si ahora estamos aquí es para que usted vea el fruto de lo que trae la restauración. Por eso le digo este tema no lo va a olvidar. Hoy, esta noche a partir de hoy usted tiene pesadillas conmigo. No es que sea Freddy Kruse pero usted va a tener pesadillas. ¡Ay! ¡Cómo me dijeron el día miércoles que soy un atajo de orgullosa! ¡Sí! Necesitamos cambiar para que haga una licitación del Espíritu Santo en las iglesias evangélicas el primero que tiene que dar orgullo a la que apanica. Pastores encopetados que no buscan la oración no buscan el ayuno no buscan la palabra pero dicen ideas ridículas ideas tontas que no le dan bendición pero aquellos que buscan aquellos que no le dan redillas aquellos que dependen de Dios y no dependen de ellos mismos han encontrado la fuente de las fuentes. yo siento que no vamos a terminar el mensaje hoy hay un mover de la presencia de Dios en este lugar yo siento el poder de Dios que se riega sobre este lugar yo siento que detrás del hielo va a haber un quebrantamiento tremendo van a haber sanidades tremendas de gente que va a correr aquí arriba diciendo yo fui sanado viene Dios y comienza a tratar con Jot el diablo cree que es el que se mueve a él por sí solo dice otro escritor dicen que el diablo es esclavo de Dios y es cierto él no hace nada si Dios no se lo permite es que si un día de esto él le pega una pateada a usted porque Dios lo permite para que se pare bien para que ande bonito que no esté llorando cuando el diablo le pega una revolcada ay que no el diablo ay que no el diablo es Dios permitiéndolo para que sea humilde entonces vino le dio permiso de quitarle lo material le quitó los hijos hasta dejarlo todo llagado con una serra maligna en su cuerpo perdió la confianza de su mujer y por qué pastor porque Dios lo que comienza lo completa estaba labrando un carácter en él es que Dios no quiere meter personas soberbias al cielo ya imagino que vamos a ser levantados el día del racto la iglesia y allá estoy aquí en el cielo por mis méritos si chulada si vamos a estar en el cielo y en la boda del cordero un día es por aquel que vino a morir en la cruz por nosotros hace dos mil años es por los méritos de Cristo y no por sus propios méritos entonces Dios tiene que labrarnos antes se recuerda que es lo que hizo María cuando fue a ungir los pies de Cristo el cuerpo de Cristo que llevaba María llevaba un frasco de alabastro lo que llevaba ese frasco era perfume muy costoso de alabastro que era creado con un cierto tipo de la expresión correcta sería de ramas de una planta era que crecía en los lugares altos del Himalaya hasta allá tenían que ir los que creaban el perfume arriesgando su propia vida por eso es que esos perfumes varían 300 denarios 300 días de trabajo pero vino la mujer cuando vio a Cristo a ungirlo iba para que el olor del perfume saliera que es lo que tuvo que hacer para que el perfume saliera pues del frasco que es lo que tuve que hacer quebrarlo pues esta noche Dios lo va a quebrar a usted para que salga lo que tiene adentro si Dios no quiebra su orgullo usted no es un cristiano genuino quiere ser líder y dice ay hermano yo ni conversiones tengo la gente burla me hace cuando yo predico primero tienes que ser quebrado líder si Dios no te quiebra no eres un buen líder diáconos tu no puedes ser un buen diácono si Dios no te quiebra primero es que de aquí vamos a salir renovado hoy entonces para que el perfume salga salga hay que quebrar el frasco y eso fue lo que esta haciendo Dios permitiendole a Satanás que haga el Dios lo creó ja ja yo soy el dueño de la tierra yo soy el Dios de este mundo Dios dice mentiroso pinocho así como sale un documental hoy en el periódico de la prensa no sé si usted lo vio que sale hay un muñeco a la par de un hombre zapatudo lustrado los zapatos bien bonitos dice el muñeco dice yo prometo que hoy que quede voy a instaurar todo y le dice el hombre que está ahí nada más los pies le ven le dice pinocho así como está siguiendo más que te va a crecer la nariz con ese montón de mentiras un día vas a llegar a ser diputado le dice ya entendió verdad entonces en el proceso de Dios Dios va a quitar todo lo que usted tiene de malo para que entre humilde y la gloria solamente se la dé a Dios como el Dios lo dice yo soy bueno de todo lo que le decía hace poquito pinocho porque Dios estaba antes que él lo derribó lo tendió en el suelo y no tenía nada ya Dios diga lo fuerte conmigo Dios ya había ya había hecho perfecta la masa veamos el resultado por favor no vaya a cerrar su Biblia ya lo tiene ahora lea entonces el capítulo 42 ahí donde nos quedamos lea el verso 5 dice las palabras ya cuando el proceso de Dios estaba acabando en él ahora viene la restauración pero la restauración viene cuando el vaso el vaso que somos nosotros los seres humanos la vasija ya tiene que externizar de su interior estas palabras porque hombre Dios no es un Dios masoquista hay gente que es bastarda y aunque le den y le den no quieren nada con Dios esos son desechados hermano esos van para la basura a la higiena donde van a todos los desperdicios higiena es infierno pero el que es hijo de Dios es entendido toque el que tiene la palabra y dígale en esta noche toque lo que sea la silla vacía en esta noche se entendió va pues no que le esté dando de sopa usted nunca va a cambiar entonces cuando ya había preparado la vasija ya llegó el tiempo viene la vasija y entiende y comienza a decir estas palabras de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza cuando esas palabras salieron comienza la restauración paren bien las antenas por favor y siéntense cuando esas palabras salen ya el proceso de Dios allí queda pero para que esto pueda darse mientras está así es de sumillarse poner la cabeza sobre el polvo pero mientras el barro esté imperfecto lleno de orgullo de soberbia está en pie como el publicano yo el uno yo esto yo el otro pero mientras el publicano estoy diciendo el fariseo el primero el publicano en la otra postura que estaba eran estos no podía ni alzar su cabeza al cielo porque no era digno de Dios la postura de Dios era esta humillado delante de Dios esa palabra es clave dice Dios ahorita de lo que estás confesando de tu restauración que yo la estoy permitiendo mira lo que viene cuando tú te humillas mira lo que viene después de la restauración porque es lo fruto de la restauración veamos el verso número 10 agárrese bien de la silla porque esto es para usted para usted que se va a convertir a Cristo en esta noche para usted que anda mal caminando de acuerdo a su ego a su orgullo si usted necesita humillarse delante de Dios y ser bendecido entonces mire lo que viene cuando usted pase aquí adelante dice el verso 10 y quitó Jehová y quitó Jehová y quitó Jehová quitó Jehová le dan a la mano a los que han venido enfermos pudiera hacer algún azote pudiera hacer algún azote yo no estoy juzgando a nadie pudiera ser alguna disciplina pero también pudiera ser que sea algún propósito que Dios esté ahí permitiendo en usted no todo es azote pero quien tiene que juzgarse es usted ahora que venga la restauración Dios va a quitar esa enfermedad me están oyendo yo no sé si me entiende ahora que que venga la restauración a usted lo fruto de esa restauración se da liberación total de su cuerpo físico de esa enfermedad pero si es una enfermedad curable para Dios no hay nada imposible por ahí alguien juzgó y digo estas palabras pobrecita la mujer que se casó con ese hombre hablando de mi esposa porque me conocí a mí y quizás a ella se lo dijeron el día del matrimonio a San Miguel usted es la valiente la suicida la kamikaze porque este mi primo alguien le dijo por ahí tiene un carácter de los mil demonios y ella lo comprobó que sí en las primeras etapas de mi vida pero como Dios lo tiene en la mano a uno comienza a labrarlo y uno no permite muchas veces no quiero Dios tienes orgullo verdad Jaime Raúl domingo como te llames viernes sábado lunes te han puesto lunes porque los lunes viene entonces Dios dice y uno 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 quiere bendiciones no dice Dios yo no tengo ningún contacto con orgullosos como mira al orgulloso bueno para decírselo correctamente el orgulloso es altivo hermano que yo aquí que yo pues así era mi vida que yo aquí que yo allá no hombre que 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 pa 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 Dios mira al altivo lo mira de lejos pero aquel que se humilla con un corazón contrito y humillado dice el salmista tú no lo desechas oh Dios entonces cuando Dios restaura es porque ya el vaso está preparado restaura y de ahí vienen las bendiciones pero muchas veces uno es equivocado bendiciones y te doy mi vida bendiciones y te doy mi vida bendíxeme sáname y te sigo no usted lo que necesita es primero humillarse arrepentirse y después que viene ah no esa es la restauración ahí viene cuando usted se humilla y se arrepiente esa es la restauración pero muchos dicen bendíxeme ya sáname ya no si no te has humillado primero te voy a humillar primero vas a arrepentirte y después te sano oíste y luego si me sana me vuelve angélico como algunos que dicen si me sacan de la cárcel prometo darte mi vida salen de la cárcel peor hermano no hombre si usted ha estado ahí y si no se ha convertido a Cristo hoy conviértase conviértase ahora si se convirtió adentro gloria a Dios el Señor lo sacó con un propósito pero no vuelva a los malos pasos hombre sea inteligente si no Dios me lo lleva al voto otra vez hasta humillarlo hasta restaurarlo que algunos que no entienden por ahí vi un muchachito hace poquito andaba perdiendo el tiempo le dije mira vení le dije yo como lo conozco que ha sido mi hijo espiritual y le dije así vos sos loco le dije que te pasa le dije ay que yo pues así ya con los mates yo soy hombrecito mira ahí potas le dije yo vos una buena patiada así se lo dije hermano en campechano una buena patiada te va a pedir el Señor que pues que pues ya habla de onda y antes aquí bien bonito hablaba porque era líder hoy no la onda que la onda aquí mira le dije yo papá te voy a el Señor puso la palabra en mi corazón año un año no vas a pasar papá vivito Dios te va a cortar y diciéndome y amenazándome usted pastor me dijo no te amenazo te estoy diciendo la verdad árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego como no quiere nada no quiere restauración la gente te va y con un arito andaba allá y aquí fue el líder sí arito y te hiciste marica le dije yo no me dice este es el emblema de donde estoy en el grupo no le dije yo te corrompieron papá le dije yo ya no sos hombre en Cristo somos hombres le dije yo no te acuerdas cuando fuiste hombre allá en la iglesia le dije sí porque algo rarito hablaba así pastor no le dije tú necesitas restauración pero hay muchos que creen que sin restauración andan protegidos no cuando no hay restauración cuando hay orgullo anda solo papá con la pistola el cuchillo con otro amigo anda desprotegido andas sin bendición pero gloria a Dios aquel que Dios trajo a este lugar porque ahora van a haber ángeles que acamparán alrededor de los que le temen cuanto dicen amén restauración completa hermano salud economía familia yo soy viví yo viví eso es decir mi caso es vívido Dios lo hace completo yo soy bendecido pero primero necesito una restauración hasta que él me pasó por fuego dice prepárate porque yo no especulo ahorita hermano que alguien me dice pastor y como cree usted que para el 2011 que usted va a estar mire si no estoy en el cielo bendecido aquí yo no pienso limitadamente hermano que alguien me cuestione me cae mal así como usted oye que me cuestione a otro líder me cae mal pastor pero viendo la situación en el país como está la economía usted cree que podemos abrir el otro culto lo haremos porque si usted está restaurado usted cree que los cielos son abiertos las bendiciones no paran y cree que si vienen amenazas usted sigue sigo porque fiel es el que me ha llamado a este camino quiero que entienda estoy repitiendo algunas palabras pero quiero que entienda que se clave en el corazón que no hay bendición sin antes no haber restauración ¿qué es restauración? volver las cosas a lo original esa es la definición de restauración váyase a un diccionario yo no olvido lo que estudio volver algo a su estado original usted ya no es limo de ante quizás tiene 20 años 10 años de ser cristiano a nadie saluda orgulloso usted necesita una buena paliada desde que es líder ya no viene a los ayunos no viene a la vigilia porque ya se queda con la chantilla por allá en los juro toda la noche platicando no, si yo con la mamá platico con el papá si, con el papá se mete a jugar con la lengua cochinos necesitamos una restauración en el liderazgo en el diaconado aquí tenemos que ser humildes para ser bendecidos aquí no cae gloria de Dios si no hay restauración dice que usted orando Señor Señor bendícenos 40 almas avivamiento 70 almas serán los enfermos y Dios me habla un día de eso mira me dice mira esta semana de impacto esta semana de impacto quien voy a impactar es el corazón de la iglesia a quien voy a expresar ese es el miembro cual está que estás pastoreando dicho y hecho quien está hablando primero es a usted y a mí para impactar tenemos que ser restaurados permita que Dios restaure para que esto venga quitó Jehová la aflicción de Job cuando le hubo orado por sus amigos léalo por favor verso 10 que pasó aumentó al doble todas las cosas cuando Dios restaure esta iglesia vamos a estirarnos para allá los tres cultos se van a topar los tres cultos se van a topar el culto que abrimos el próximo domingo se topa porque fiel es el que prometí le dice que le dio el doble dígalo fuerte le dio el doble doble eso dice la palabra no falla todas las cosas que habían sido no fue nada lo que tenía es más grande el estado postrer que el primero que gloria más grande verso 11 vinieron a él todos sus hermanos antes cuando estaba todo llegado no venían así la gente cuando usted bendecido todos son primos suyos ahorita tengo muchos familiares aquí saben que dicen por ahí por Guachapán ese pastor Wilber es nieto mío dijo un viejito yo soy de oriente no soy de Guachapán por ahí salió un loco que anda en las calles dice que yo soy primo de él yo soy primo de los que están aquí hermanos de los que están aquí soy yo ¿cuántos son mis hermanos acá? o sea con usted bendecido se le acercan hasta las pulgas hermanos así fue aquí aquí si tuvo amigos todos sus hermanos todos sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él ahora si comían pero cuando estaba llegado nada ni la moca se acercaban se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dijo perdón le dio una pieza de dinero y un anillo de oro más bendición hermano o sea que el que tiene hay un dicho que dice en el salvadoreño al que tiene o sea al que tiene tiene más y hay que dice una gente por ahí decía y yo que soy pobre nadie me da nada pues sí porque usted necesita restauración hombre ¿ah? y que espera pisto primero no antes restauración no como mentiroso pinocho quedar en el canal 25 lana lana pacto con Dios lana 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 así dinero primero pisto primero y antes bendición pisto primero hijos de satanás son esos los primeros que le decimos a usted usted quiere ser bendecido antes primero humíllese arrepiéntase arrepiéntase y le aseguro que la bendición viene para su vida la biblia no miente es palabra de Dios y por eso es que ahí dice añadiendo más bendiciones dieron cada uno de ellos una pieza de dinero y un anillo de oro verso 12 y bendico Jehová fuerte fuerte y bendico Jehová ustedes no tienen abierta la biblia hombre el celular está bien fuerte uno dos tres ya el postrío es tan lejos más que el primero porque tuvo catorce mil Dios mío hay envidio este hombre catorce mil y usted que los chuchos tiene de finca chuchos todos disecados ni dicen guaya ni hartar tienen porque usted no tiene ni que comer en la casa también y los pobres animales deseando ahí a usted se lo van a hartar en la noche porque no tienen que comer eso es realidad hermano yo no estoy jugando no estoy hablando del evangelio de la prosperidad estoy hablando de lo que trae la restauración pero cuando hay humillarse no es aquellos que vienen ahí con lágrimas de cocodrilo señor señor aquí vengo y luego se secan las lágrimas de cocodrilo y siguen siendo los mismos afuera pícaros la restauración es volver las cosas a su puesto original a su lugar original es decir que eres neutro 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 es decir nuevo las cosas viejas pasaron y todas son creadas nuevas nuevas también nuevas 14 mil quemados sigamos leyendo por favor cuántos decíamos tuvo 14 mil ovejas usted o un chucho tiene seis mil camellos y mil yuntas de bueyes y mil lana estas eran las riquezas y que más tuvo siete hijos y tres hijas o sea que le volvió a bendecir con otro problema y usted que está diciendo que ningún hijo tengo yo pues ahora la que es estéril dentro de nueve meses va a parir si usted se humilla hoy muchas mujeres yo quiero tener un hijo hermano y para qué quiere tener hijo con que ni cuida a su marido usted porque el mascado de la vaca viene a la iglesia deseando masivo dame otro hijo señor dame otro y no cuida el que tiene tiene dos uno tiene y no lo cuida pobre cipotillo todo me lo chude no sé si lo asustaron ahí fuera con el pelo parado por eso si quiere hijos que es lo que hizo Ana antes se defendía ella lloraba me acusa la penina ya no me acuse penina ya no peni peni penitencería ella se defendía pero luego entendió que ella lo que necesitaba era humillarse para ser restaurada y se fue para el templo y creo que usted se vino hoy para acá porque usted sigue así peor le va a ir ya deje de luchar contra corriente hombre ya metió solicitud en todas partes y nadie le abre puertas ya fue por allá así como un amigo mío ya es un profesional y por allá fue y le digo a una empresa mire aunque sea 100 dólares déme en hombre yo acepto el trabajo imagínese hermano yo creo que es hora de humillarse hermano eso era humillarse así como otro amigo que tengo también fue a una empresa de San Salvador ¿sabe? y le dijo aunque sea mire le dijo aquí yo pues solo bachillerato tengo pero aunque sea de de limpiarle los zapatos a los jefes pues y aquí está hermano por 100 dólares en el mes limpiando los zapatitos y un día le dije mire ¿dónde está trabajando? es una empresa ¿ya te reconciliaste? no me dijo pero ya el señor me provió trabajo de méndigo Dios quiere algo mejor para usted me está escuchando porque ganan mal los que venden dulces hermano pregúntele a los hermanos que venden dulces porque hay un hermano que vende dulces no va a ir a la iglesia por respeto vende dulces ¿sabe cuánto vende? un día esto vamos a un ciudad real en un ciudad real siempre los saludo pib le pito yo sin barón me dijo ¿cómo está? bendecido le dije yo y usted llámese son las 10 de la mañana llevo 40 dolarcitos vendiditos y usted está como el chucho ahí dispenseme la comparativa hermano pero usted no ha sido puesto para ser un méndigo usted ha sido puesto para anhelar elevarse a las alturas como va a ir el que tenga oídos para irte oiga usted quiere ser bendecido pero no quiere humillarse abandonen a Dios no quiere nada con Dios ¿cómo Dios le va a dar? ¿acaso no le ha ido a la Biblia que Dios dice que Dios honra ¿saben por qué Dios me honra a mí? porque en su misericordia hace que yo le busque ¿entendió lo que le dije? no me creo campeón en su misericordia haga que yo le busque y anhele de él tenga hambre ¡se de él! ¡y cuando me lo busque! Dios dice te voy a honrar Wilber no va a faltar esta semana ni un convertido que no se convierta esta semana ya van 24 desde el domingo pues ahora usted es el 25 papá de aquí vas a salir despedazado del corazón y bien convertidito y la número 26 dice usted señora ahí está diciendo yo no a mí me gustan los hombres pues de aquí va a salir diciendo que solamente uno le gusta y es el rubio de Galilea aquí nosotros sanamos acá cuando sanan a Cristo hermano ¡diga gloria a Dios! la restauración vino y ahora este es el fruto y ahora usted mismo va a comprobar el fruto de lo que yo le estoy enseñando levanten la mano cuántos quieren verlo cristalizado en su vida cuántos quieren ver los frutos de la restauración los demás a ver a que vinieron hermano levanten la mano cuántos quieren ver el fruto de la restauración aquí viene arrepiéntase humíllese ¿qué crees que le iba a decir? cómprese un traje nuevo haga esto bañese con agua de tibuilote lo que necesitamos es volvernos a Dios y le aseguro como dice crónicas perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ¿me están entendiendo? dígalo fuerte perdonaré sus pecados y sanaré su tierra pero dice la Biblia si mi pueblo se humillare y buscaré mi rostro promesa real se lo aseguro que hoy hoy en esta noche nombre este espacio no va a alcanzar los enfermos me suben al púlpito y aquí a la plataforma me traen los más graves porque de aquí en esta alfombra van a quedar la lepra el cáncer el tumoro oígame espéreme para los más pícaros aquellos que son prostitutos aquí va a quedar la gonorrea el sida se ha sido de la mala vida la vida alegre la vida desgraciada esta es la vida alegre ¿cuántos están alegres con Cristo hermano? cuando Dios es pobre y una de las piezas a partir de hoy en la noche usted va a comprobar el fruto de la restauración va a dormir tranquilo el corvo lo va a hacer a un lado la pistola a un lado en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente ti Jehová me haces solamente tú Jehová me haces vivir confiado se acuesta hasta se va a dormir para salir tarde para el trabajo mañana y lo echan tranquilo cuando se monte el bus no va a andar vigiando quien va en el bus me persiguen para matarme usted va a estar seguro de lo que anda ¿me está entendiendo? y Dios lo va a bendecir le va a abrir un trabajo mejor que el que usted pide ya no va a andar buscando sobras Dios le va a dar algo pero si usted se humilla ya basta de seguir poniendo reparos pero yo digo pero yo opino aquí no opina ni opina ni nada aquí se obedece la palabra de Dios pero yo sugiero aquí no sugiera nada a Dios se le obedece mamita y papito pero yo opino nada humíllese y hoy veamos los resultados de lo que va a pasar en este lugar levantemos nuestras manos todos levantemos nuestras manos y nadie se vaya a mover por favor tengo tres minutos rápidamente tres minutos pónganse de pie los que necesitan restauración los amigos que se van a convertir a Cristo pónganse de pie rápido rápido tres minutos ya corre primero pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios rápido pónganse de pie los que necesitan reconciliarse tres minutos quedan dos pónganse de pie los que necesitan entregarle su vida a Cristo pónganse de pie ya con esa ya hay una mujer puesta de pie no sé si me equivoco pónganse de pie rápido rápido ¿quién? ¿quién? ¿quién se pone de pie? venga salga de su asiento salga ¿quién? ¿quién? dos minutos queda uno nada más el llamado va a ser corto va a ser breve porque la palabra ha sido específica y clara ahora usted si se ve lo mismo va a seguir siempre hartándose de la basura cuando Dios tiene cosas grandes para usted Dios bendiga a esta mujer que viene acá adelante ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más aprovecha este último minuto? vaya donde vaya o donde se quede trasladar no es el lugar el problema es usted el problema es usted hasta que entienda hasta que entienda que tiene que humillarse entonces ahí termina comienza la restauración suya y comienza las bendiciones para usted no para mí es para usted entienda todo tu proceder ha sido malo negativo pues ahora Dios te da vida para que te arrepientas de tus pecados vuélvete a Dios un minuto más pónganse de pie los que necesitan rendirle su vida a Cristo pónganse de pie rápido los amigos tú que has pecado tú que has pecado tú que eres un gran orgulloso tú necesitas ser restaurado pónganse de pie los que necesitan reconciliarse se acaba el último minuto habrá alguien más usted cree que a mí me va a hacer el favor está equivocado hágase el favor usted porque haga lo que haga papito mamita usted no camina aunque vaya donde un brujo más maldecido lo va a maldecir el brujo aunque se dañe con hojas de guayabo eso no trae aunque compre patas de conejo o ponga herraduras para tener protección una suerte lo que trae buena suerte es ser humillarse lo que trae la providencia de Dios que es la palabra correcta es una arrepentirse de los pecados bendición viene para usted ya no vas re envidiando lo que el otro tenga a mí no me bendice el Señor analícese cómo está su vida habrá alguien habrá alguien más póngase de pie sencillamente póngase de pie nada le cuesta arrepiéntase arrepiéntase vuélvase a Dios hombre todo lo que haga no me resulta puse un negocio aquí voy allá nada así cómo quiere que las puertas se le abran mire su comportamiento póngase de pie Dios bendiga al joven que viene acá adelante quién más quién más se pone de pie quién más esta semana de impacto es para usted el mensaje quién más tú que te llamas cristiano y caminas tú he hecho de nada tú he hecho de aire analízate guiándote a Dios habrá alguien que necesite reconciliarse habrá alguien cuántas esas cinco cuando vaya contando hermanos diáconos hagan lo que tienen que hacer ahorita uno habrá alguien más no lo voy a rechazar diríjase a los amigos no lo voy a rechazar la invitación del diácono eso mismo eso mismo señale cuando usted sea juzgado ahí se le va a pasar la película cuando se abre el libro de las obras mira te robaron varias veces el pastor no lo voy a rechazar no lo voy a rechazar no lo voy a rechazar la invitación que le hacen por favor Dios 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 bendiga el otro caballero ¿quién más? vas a rechazar que este tiempo vuelva ya no te va a quedar tu tiempo ¿quién más? una última persona ¿quién más? se puede ir de pie una mujer más una mujer más una mujer extrema sigue pasando por encima ¿quién más? ¿quién más? se pone de pie esta es la semana de bendición para usted no les aproveche este momento ¿habrá alguien más? habrá alguien más que la vida Dios te bendiga Dios te bendiga bienvenido a la familia de Dios ¿quién más? ¿quién más? se pone de pie dos voy contando tres hasta cinco voy a contar ¿quién más? cuatro ¿habrá alguien más que no se va a quedar con el deseo? hay gente que viene y por lo que hacer entran y salen hay que les aproveche ¿quién más? cinco ¿habrá una última persona que viene? hoy es tira de restauración experimenta los frutos de la restauración esto es el evangelio pero tienes que arrepentirte tienes que buscar con Dios ¿habrá alguien más? Dios te bendiga al otro joven que viene acá adelante bienvenido a la familia de Dios ¿quién más? ¿quién más? se pone de pie ¿quién más? Dios te bendiga al otro niño que viene atrás también bienvenido a la familia Dios ¿quién más? ¿quién más? se pone de pie ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? no sea testarudo hombre no sea testarudo no sea testarudo no esté culpando el gobierno no esté culpando a su marido no esté culpándolo el lugar donde usted vive eso está culpable venga experimenten el recortimiento la restauración la restauración ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más viene Jesús? cuando el hombre no mal culpa del mundo debe que Dios nos dé ¿quién más? levantamos nuestras manos levantamos nuestras manos vamos a entonar la última danza a ti todo lo que soy Señor ¿quién? ¿quién va a vivir a Cristo? recordó todo ¿se recuerdo que recordó todo? es cuanto Dios está tratando por nosotros ¿quién más? estoy sintiendo que aquí hacen falta dos personas más una mujer y un hombre una mujer y un hombre tú eres esa mujer has venido los tres días los tres días lunes los cuatro días perdón domingo lunes martes y hoy tú necesitas convertirte sal de tu asiento sal un hombre va de aquí también te voy a decir la última vez porque es probable que ya no te vuelva a ver ¿por qué? porque es probable que solo horas te queden de vida hoy es tu día de restauración salgan esas dos personas salgan esas dos personas rápido corra corra una mujer y un hombre voy a volver rápido corra salga pura permiso de ese asiento tiene que estar aparte denme permiso porque yo necesito arrepentirme si es sabia y es sabio usted va a salir de ese asiento ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? salgan esas dos personas un minuto salgan esas dos personas por favor te estoy diciendo por favor porque tú faltas acá adelante sale tu asiento tú eres esa mujer tú lo sabes y tú eres ese hombre ¿sales? cuando vaya hablando corre corre por favor corre corre para acá adelante son dos personas Dios bendiga a este jovencito son dos personas faltan dos personas adultas allá viene Dios bendiga al caballero que viene atrás falta una mujer una mujer falta tú eres esa mujer por favor ven acá conceden el privilegio de orar por ti pero arrepiéntete de verdad huéguete a Dios te lo digo con todo el turno huéguete Dios bendiga al caballero Dios bendiga a la mujer que viene acá adelante ¿quién más quiere aprovechar? ya pasaron estas dos personas ¿quién más? oramos levantemos nuestras manos iglesia si usted quiere venir corra todavía hay tiempo Padre y eterno Dios que estás en el cielo te doy las gracias por este atarrayazo que has lanzado tú Señor limpia con tu sangre preciosa limpia esas faltas esos pecados